Buenos días, la revista Nayel presenta el versículo del día de hoy, 14 de abril. El mismo se encuentra en el libro de Romanos 5, versículos 6 y 7. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un gusto, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el buen. Y este ha sido el versículo del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal. Bendiciones a todos.